Voy a ver mi abecito para saber Que el irisando mi pelito se puede ver Para saber si ella me quiere yo caminé Pero si tiene otras quereres me alejaré Me alejaré porque si tú quieres yo ya no hago nada Le pido a Dios que cuando llegue yo no la encuentre casada Me alejaré porque si tú quieres yo ya no hago nada Le pido a Dios que cuando llegue yo no la encuentre casada Y me voy Para, 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 por No me lleves No me lleves yo no la encuentre casada No me lleves yo no la encuentre casada Corresponde a los que debe del corazón Para saber si ella me quiere yo caminé Pero si tiene otras quereres me alejaré Me alejaré porque si tú quieres yo ya no hago nada Le pido a Dios que cuando llegue yo no la encuentre casada Me alejaré porque si tú quieres yo no la encuentre casada No me lleves 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 yo no la encuentre casada Amén.